Hay poder en el nombre de Jesús. Buenas tardes, mis hermanos, por aquí nuevamente. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde de una manera muy especial. Para mí es más un honor estar aquí conectada con cada uno de ustedes. Gloria a Jesús, damos gracias a Dios por todo lo que permite nuestra vida. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Gloria a Jesús, alabanza al Rey. Aleluya, Dios bendiga a cada persona que se está conectando a este en vivo. Gloria a Jesús. Les pido que me ayuden a compartir esta transmisión y también recuerden darle me gusta para que podamos llegar a más personas. Vamos a estar unos minutitos acá. Vamos a estar unos minutitos, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Amén, hermana Vanessa. Dios le bendiga. Dios le bendiga a Ruth Vaz, Alexandra Villanueva. Joana Pérez, Dios te bendiga. Bendito es el Señor, aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya. En el video anterior les comentaba algo. Ayúdenme a compartir esta transmisión. Para empezar, gloria a Jesús, vamos a empezar. Porque así aprovechamos el tiempo al máximo. Ayúdenme a compartirlo por WhatsApp, por Facebook. Amén, Ruth Paz. Te voy a contestar en unos minutitos. Quédate ahí. Si puedes, comparte. ¿Se escucha mal? Amén, Marisol. Me dicen que se escucha mal ahí. Confírmeme eso, por favor. Cuando hay tanta oposición, hermano, yo entiendo que es porque hay grandes victorias. Cuando hay tanta guerra, yo sé que porque hay victoria, hay algo que se está peleando. Ok, Marisol, parece que es el internet. Joana Pérez, parece que es el internet suyo, entonces, que está mal. Amén. Ok. Vamos a estar unos minutitos el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Ayer no me pude conectar porque estamos presentando problemas con la energía eléctrica. Hace dos días que se dañó la luz de acá, la luz de este apartamento, de esta casa. Y ayer cuando llegamos en la tarde estaba dañado, no se pudo hacer nada. Hoy conecté el celular donde una vecina. Pude cargarlo un poco para así crear el contenido. Pero vieron que hace unos minutitos empecé un video y tuve que, o sea, se cayó la luz, se cayó la energía eléctrica y tuve que volver a hacer este, Gloria a Jesús. Porque se desconectó la energía eléctrica. Amén, Janet. Celaya, Dios te bendiga. A mi esposo se le dañó el celular también ayer, mis hermanos. Es una batalla que estamos peleando. Ustedes saben que tenemos una actividad el sábado 27 de abril. Y hemos estado orando, hemos estado sumergidos en la presencia. Y también resolviendo, haciendo diligencias, porque coordinar una actividad conlleva mucha organización. Pero asimismo también ha habido guerra, hermano, que ahora yo entiendo. Esos predicadores que realizan actividades grandes. Es muchas las lágrimas que uno suelta en el secreto porque no es fácil. Hay muchos levantamientos, pero es por causa de lo que viene. Es por causa de lo que va a acontecer. Entonces hay veces que uno humanamente hasta llora. Porque uno dice, Dios mío, Padre, ten misericordia. Pero el Señor nos fortalece. Lo que le iba a comentar ahorita, en el video anterior, es que nosotros, los cristianos de ahora, los cristianos, tenemos que estar sumergidos, mis hermanos, más que nunca. Tenemos que estar sumergidos buscando la presencia del Señor en nuestra vida, más que nunca. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado en gran manera. Se ha levantado a hacer guerra a los cristianos, a los que no son cristianos. Hay una guerra terrible en los aires. Hay una guerra terrible en los aires. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. No podemos estar descuidados porque cualquier cosa puede acontecer. Lea la Biblia. Haga el esfuerzo por orar. Porque el enemigo está durmiendo los guerreros y las guerreras. Él sabe lo que tú portas de parte de Dios. Tú eres una guerrera. Y portas cosas grandes de parte de Dios. Y por eso el enemigo te ataca. Por eso el enemigo no quiere que tú ores. Por eso te da sueño. Te duelen los ojos. Te pica cuando lees la palabra. Porque hay muchos lanzamientos, muchos ataques del enemigo. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros tenemos que seguir confiando. Seguir adelante. Seguir de pie. Gloria a Jesús. Alabanza. En esta semana nosotros hemos tenido ataques, mis hermanos. Mire que yo no comento nada. Yo me quedo tranquila. Orando. Orando. Gloria a Jesús. Pero mire uno ha llorado en esta semana. Uno dice ay Dios mío. Ten misericordia. Pero el Señor nos da fortaleza. Tenemos que seguir avanzando. Seguir confiando. Si estamos de pie. Es por su misericordia. Es porque él nos ha sostenido. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no vamos a retroceder. No podemos retroceder. Gloria a Jesús. Tenemos que seguir avanzando. Cada vez que hacemos estas transmisiones. En vivo. Hay gente que se levantan. Hay gente que empiezan a orar más que nunca. Empiezan a buscar del Señor. Y por eso el enemigo ataca estas transmisiones. Y ataca a todo aquel que hace la obra. Que se está levantando en Dios. Aquella gente que dicen. Hoy me voy a levantar a orar. Hoy me voy a levantar a leer la Biblia. Son fuertemente atacados. Porque la obra del enemigo se detiene. A través de tus oraciones. Gente son libertada. Accidentes son cancelados. En el nombre de Jesús. Porque tú estás de rodilla. Si la gente. Entrara en ciertos niveles. En ciertas dimensiones. De profundidad espiritual. Se diera cuenta. De todo. De todas las tragedias. Que han sido evitadas en su familia. Por causa de sus oraciones. Porque es que la misericordia de Dios. Alcanza a tu familia. La misericordia de Dios. Alcanza a todos aquellos que te rodean. Alcanza a tu comunidad. Lo único que las personas tienen. Tienen que tomar la decisión. Es por la salvación de su alma. Pero mientras hay un familiar de rodillas. Hay accidentes. Que no ocurren. Hay enfermedades que no llegan. Hay malicias que son derribadas. Porque hay un guerrero. Hay una guerrera orando. En el nombre de Jesús. Estefany Cabrera. ¿Por qué ha llorado? Bueno. Eso es algo. Muy. ¿Cómo le digo? Hay cosas que yo no la comento. Así. Porque son muy. Muy personal. Son muy. Muy fuertes. Son muy fuertes. Porque hemos tenido guerra. Hay veces que. Yo tengo una fe muy fuerte. Pero si yo no hubiese tenido fe. Créanme que. Que hasta hubiese pensado. Eso de la actividad. Dos veces. Como decimos nosotros. Porque uno dice. Dios mío. Pero cómo lo voy a hacer. Ya el tiempo está ahí. Y me falta tal cosa. Me falta tal cosa. Se me ha levantado. El enemigo. A través de personas. Hermano. Como queriendo. Que se cancele la actividad. La gente te da consejo contrario. Es tremendo. Es tremendo. Ataca. El enemigo ataca tus sentimientos. De diferentes maneras. Para que tu fe mengue. Pero cuando tú eres. Una persona que eres. Fuerte en Dios. Tú dices. No. Yo tengo que seguir adelante. Pero. Hay una parte humana. Hay una parte humana. Que no se puede mover. Y aunque tú no quieras. Hay un momento que uno llora. Porque el ataque es tan fuerte. Que lo único que tú puedes hacer. Es llorar. Es desahogarte con el Señor. Yo misma cuando le lloro a Dios. Solamente le digo. Ay Dios mío. Ten misericordia. Padre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de los que se levantan. Ten misericordia. Padre. Dios sabe que esa actividad no es para gloria mía. Porque yo no tengo nada que dar. Yo no tengo nada que dar. Pero el Señor es todo y lo tiene todo. Él lo sabe todo. Gloria a Jesús. Y si Él envió. Él va a suplir. Él va a obrar. Él va a abrir puertas. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Para que esa actividad siga en pie. Vamos a empezar a contestar. Mis hermanos. Ruth Paz. Dios te bendiga. Ruth Paz. Soñé que resucitaba entre los muertos. Y estaba de blanco. Y mucha gente se asombraba. También soñé que me ungían con aceite fresco. Y era mucho aceite. Y me decían te unjo. Esa resucitación. Se asemeja a lo que pasó en el libro de Ezequiel 37. Cuando el Señor envía Ezequiel a ese valle de los huesos secos. El Señor envía Ezequiel a ese valle de los huesos secos. Y les dice. Y estos huesos vivirán. El Señor le dice. Ezequiel le dice. Solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Y qué acontece? Cada hueso se unió con su hueso. Luego recibieron el espíritu. Ese espíritu de vida. Y el Señor le hizo entender a Ezequiel. Que esa resucitación de esos huesos. Era el pueblo de Israel. Que estaba muerto totalmente. Estaba desobediente. Estaba seco espiritualmente. Pero el Señor los resucitó. Eso mismo pasa cuando nosotros venimos al camino del Señor. Somos resucitados espiritualmente. El Señor nos da una nueva vida en Cristo Jesús. También hay veces que tenemos tiempo en el evangelio. Pero llega un momento cuando uno revive espiritualmente. También esa unción que el Señor le depositaba sobre usted. Eso es un liderazgo. Cuando uno sueña que lo están ungiendo con aceite. Eso representa varias cosas. Entre ellas representa un liderazgo que el Señor va a preparar sobre su vida. También esa unción. Ese aceite representa una marca. Un sello de que somos hijos de Dios. Así que cuando una persona sueña que lo están ungiendo con aceite. Gloria a Jesús. El Señor le está diciendo tú eres mi propiedad. Eres mi propiedad. Gloria a Jesús. Y también si tienes tiempo o tienes un llamado a ser líder. Pues eso representa ese liderazgo de parte de Dios para tu vida. Alicia Lerma. Hace poquito Dios me dio las lenguas. Pero ya no las he podido hablar. ¿Qué está pasando? Hay veces que las personas reciben el bautismo con el Espíritu Santo y Fuego. Y no vuelven a hablar otras lenguas. Pero eso depende de Dios. Hay veces que la gente habla en lenguas una sola vez en su vida. Y no la vuelven a hablar más. Pero si tú quieres seguir hablando en lenguas. Tienes que decirle al Señor que deposite géneros de lenguas sobre ti. Que tú quieres hablar en lenguas. Habla con el Señor. Dile Señor. Entrégame las lenguas. Padre. Deposita géneros de lenguas sobre mí. Porque lo quiero. Lo anhelo. Y lo necesito. Y créeme que el Señor va a responder tu clamor. Y a Jaira Guzmán. Soñé que una rana negra me saltó en el lado derecho del cuerpo. Cuando soñamos con ranas. El Señor no puede estar mostrando un espíritu de enfriamiento. Hay espíritu que son enviados para enfriar a las personas. Espíritu de enfriamiento. Amén Patricia Siler. Dios te bendiga. Cuando soñamos con ranas. Normalmente son espíritu de enfriamiento que han sido enviados. Para enfriar a la persona espiritualmente. Entonces tenemos que orar y hacer guerra espiritual. Hacer guerra espiritual de madrugada. En cualquier horario. Charito Castro. Amén. Soñé con un oso blanco que estaba dormido. En un ropero. Estaba grande. Era grande. Y yo me fui. Si el oso no te estaba haciendo nada. No te hizo ningún daño. No te miró. Pues no representa nada. Pero hay sueños donde vemos un oso, un león, un tigre. Cualquier animal. Y ese animal te está observando fijamente. Señor te puede estar hablando acerca de un espíritu observador. Este tipo de espíritus demoníacos. Este tipo de espíritus demoníacos tienen una intención de observar, de ver lo que estás haciendo, de escuchar lo que estás diciendo. Por eso el creyente tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Porque aún lo que nosotros decimos está siendo escrito y observado, monitoreado. Entonces si tú cometes un error, una falta, dices cosas que no tienes que decir o haces cosas indebidas, le fallas a Dios, estos espíritus se encargan de decirle a su superior que hay una brecha abierta, que tienen una legalidad, que tienen un derecho. Por eso envían a otro espíritu a hacerte daño, o hacer lo que ellos quieran, porque hay una legalidad. Por eso nosotros tenemos que saber bien cómo andamos, porque nuestras palabras le pueden dar legalidad a los espíritus inmundos. Nuestros hechos, gente que habla mentirita, gente que ven cosas que no tienen que ver en las redes sociales, y todo ese tipo de cosas pequeñas le van dando entrada a espíritus inmundos. Que luego ellos van, como quien dice, o sea, ellos no van con un papel, pero literal, o sea, espiritualmente van con una legalidad, con una autoridad, porque se les otorgó esa legalidad, y ellos hacen y deshacen en nuestra vida. Por eso, como ellos operan los espíritus cuando tienen entrada, te molestan, te molestan, te destruyen, entran en los matrimonios a hacer guerra, entran espíritu de división, espíritu de contienda en los matrimonios, entran espíritus, entran espíritu de destrucción, de ruina, de miseria, entran para destruir, pero eso no es de la noche a la mañana, por eso uno tiene que saber muy bien lo que uno hace, porque hay espíritus, eso, los demonios y el mundo espiritual no opera de repente, es como un seguimiento, por eso si usted peca una vez, usted se arrepiente delante del Señor, y puede ser que ese pecado no traiga consecuencia a su vida, porque usted se arrepintió de corazón, y el que se arrepiente de corazón, no vuelve a cometer el mismo hecho, el mismo pecado, sino que hay una restauración espiritual, pero ¿qué acontece? Si usted se vuelve reincidente en el pecado, hay espíritus que toman su cuerpo, toman su vida, toman su propio, o sea, tu territorio, ellos lo toman como que es de ellos, y empiezan a operar en base a esos pecados que usted cometió, por eso hay veces que me han preguntado, ¿cómo yo si soy predicador? ¿cómo yo si tengo ministerio, tengo liderazgo en la iglesia? ¿cómo si hay personas que me han preguntado, ¿cómo va a ser que yo necesito liberación? ¿tienen síntomas de que necesitan liberación? los síntomas que presentan son de espíritus que están operando en contra de ellos, puede ser en contra de su finanza, en contra de su salud, en contra de su matrimonio, hay diferentes áreas en las cuales los espíritus operan, ¿sabe por qué? porque con cualquier cosita ellos pueden entrar, ellos pueden hacer guerra, o pueden influenciar a la persona aún desde afuera, hay gente que no tienen espíritu por dentro, que no están endemoniados, no están poseídos, cuando una gente porta un espíritu, se llama una posesión demoníaca, pero hay veces que te ministran desde afuera, que te molestan desde afuera, eso se llama influencia demoníaca, ¿qué pasa? si usted entró al internet y de repente le sale algo de pornografía, que el señor lo reprenda, y usted se quedó mirando eso, automáticamente usted cae en lo que es el pecado, ¿por qué? porque eso entró por los ojos, gente que ven personas y la desean en su corazón, ya eso es un pecado, entonces son cositas que hay veces que uno dice, ni siquiera le presta atención, uno dice, ah no, pero claro que sí, que eso le da entrada, y entonces ahí la persona necesita liberación, María Chan, ¿qué significa soñar con duendes? los duendes son espíritus que atacan principalmente a los niños, los duendes son reales, hay gente que tienen un concepto sobre los duendes, por eso uno tiene que tener cuenta, hasta cuando nuestros hijos están mirando muñequitos de duendes, ¿por qué? porque los duendes son demonios de pequeña estatura, que normalmente molestan a los niños, los duendes son juguetones, les gusta jugar, esconden la llave de tu casa, del vehículo, le esconden la llave a la gente, hay veces que tú compras un objeto, que lo necesitas, es útil para ti, y de repente no lo encuentras, puede ser que un duende entró, y te escondió eso, ¿cómo no damos cuenta? bueno, el señor te ha revelado, hay gente que tienen la capacidad de visualizar estos duendes, a través de los sueños, a través de visiones, y los niños muchas veces lo ven, lo ven en forma de un enano, lo ven en forma de un mono, lo ven en forma de una caricatura, es posible que sea un duende, y el niño lo esté mirando, o usted lo visualice, en forma de una caricatura, esto son cosas profundas, hermano, por eso hay niños que se despiertan de repente, ay mami, estoy viendo un mono, o mira un oso ahí, y ellos te aseguran que lo están viendo, es posible que hay un duende ahí operando, o mira mami, hay un hombre ahí, hay un niño, muchas veces puede ser un duende, que esté mirando, y eso se reprende también, en el nombre de Jesús, se ata y se reprende, y se envía al infierno sin retorno, en el nombre de Jesús, amén, fuerte como una espada, Dios te bendiga, Brenda, Dios te bendiga mucho, seguimos contestando, María García, soñé con dos palmeras, muy verdes, en la entrada de la casa, de mis padres, por fuera, y después, soñé que mi mamá, tenía un canasto de pan, y me daba uno, y yo lo comía, y era muy rico, ese sueño va a depender, de tu vida espiritual, porque si viste, esas dos palmeras, mis hermanos, denle me gusta a este video, denle me gusta, no le están dando me gusta, no le están dando me gusta, ay, 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 denle like, hay una carita ahí feliz, denle esa carita feliz, ay santo, se le olvidó darle me gusta al video, gloria a Jesús, y los que no se han suscrito, no se vayas sin suscribirse, no se vayas sin suscribirse, gloria a Jesús, entonces, eso va a depender, María García, de tu vida espiritual, de lo que estés haciendo actualmente, las dos palmeras, puedes representar, un reverdecimiento de tu vida, puede representar, una bendición, una victoria, que hace tiempo, que se ha estado luchando, en la familia, y el Señor, te la entregue, en el nombre de Jesús, también, va muy acorde, con ese sueño, de, de que soñaste, que tu madre te dio pan, el pan representa, varias cosas, si tu madre es cristiana, pues se puede tratar de Jesús, se puede tratar, de la palabra del Señor, pero también, puede ser una bendición, para tu vida, los panes, siempre tienen, un buen significado, en la vida de la persona, Marta, abarca, Dios te bendiga, seguimos leyendo, amén, Jania Hernández, Dios te bendiga, si estamos aquí, transmitiendo en vivo, ahorita les comenté, porque hice un video, hermano, y se me fue, la luz, en medio del video, Gloria a Dios, tengo todavía, problemas con la energía eléctrica, no se ha solucionado, por completo, acá, hay un problema fuerte, anoche dormimos, sin luz, aquí, esos mosquitos, se aprovechan, cuando no hay luz, esos mosquitos, mire, ay, 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 se combina, con la, con la energía eléctrica, pero damos gracias a Dios, por todo, hermano, eso es lo que indica, mire, cuando uno tiene esa tribulación, hay veces que uno se siente sin fuerza, uno dice, ay, señor, qué vamos a hacer, padre, pero ahí mismo viene Dios, después, nos consuela, nos da fortaleza, le voy a comentar algo, algo, les voy a comentar algo, algo que yo he vivido, Gloria a Jesús, y es que, los momentos, en los cuales, yo he visto las manifestaciones, más grandes del Señor, donde he visto personas, recibir, recibir mucho, de parte de Dios, que reciben el bautismo, los momentos, donde el Señor, se ha glorificado, no digo, o que el Señor, me ha usado, para su, por su misericordia, esos momentos, donde he visto, una unción, que respalda, las actividades, o la administración, de donde vamos, mis hermanos, muchas veces, detrás de cámara, estamos pasando, los peores momentos, en el hogar, estamos pasando, por nuestra mayor prueba, y eso es algo, que me hace sentir bien, porque, porque nuestras lágrimas, no son en vano, todo lo que pasamos aquí, vale la pena, y no hay forma, por más que uno quiera, no hay forma, de nosotros pagarle a Dios, todo lo que Él ha hecho, con nosotros, es como dice, el apóstol Pablo, esta leve tribulación, momentánea, producirá en nosotros, un cada vez mayor, y más excelente, peso de gloria, mientras más oscuro, está, mientras más oscura, está la noche, es porque el día, y el amanecer, está más cerca, yo amo predicar, me encanta predicar, me encanta, lo que es la interpretación, de sueños, porque siento que estoy, ayudando a muchas personas, a través de esto, pero hay, hay un proceso hermano, que hay que pasar, hay lágrimas, que nadie las ve, que solamente, usted y Dios, lo saben, amén, hermana Vicky, ahora si vi, el YouTube, gloria a Jesús, gloria a Jesús, pero hay que, hay que saber resistir, cuando usted está, en medio de su, de su proceso, cuando usted está, en medio de esos ataques, de esa guerra, ahí es que se sabe, quién es quién, hay que se sabe, si verdaderamente, usted un guerrero, si usted se queda estático, si retrocede, o si sigue avanzando, por encima de todo, presión, Dios es bueno, mis hermanos, Dios es bueno, la unción, la unción, tiene un precio, la unción, tiene un precio, siempre que usted vea, un predicador, que el señor use, busque hermano, que, ha soltado lágrimas, ha soltado, muchas lágrimas, y de tiempo en tiempo, vienen guerras, vienen batallas, fuertes, que eso no es una vez, que usted lo pase, eso es de tiempo en tiempo, viene una batalla, pero hay que seguir, hay que continuar, hay que avanzar, después viene un refrigerio, mire, yo siento que, en los próximos días, más adelante, viene un refrigerio, para mi familia, por eso seguimos avanzando, creyéndole al señor, en el nombre de Jesús, amén Ingrid, Dios te bendiga, Carolina Ramos, lo sentimos mucho, que el señor, te dé fortaleza, no es fácil, afrontar, la pérdida, la pérdida, de un ser querido, gloria a Jesús, pero, el señor nos fortalece, nos ayuda, vamos a seguir contestando, mis hermanos, para, aprovechar el tiempo, gracias a Dios, no se ha, no se ha vuelto a ir la luz, ok, Sandra, soñé con muchos piojos, cuando soñamos con piojos, puede ser, puede ser, que estemos recibiendo, dardo del enemigo, en nuestra mente, en nuestra cabeza, muchas veces, el enemigo lanza, diferentes enviaciones, donde pensamos, muchas cosas, pensamos cosas negativas, pensamos, en cosas, que no son de Dios, el enemigo ataca, el pensamiento, de la persona, entonces, el señor, te lo muestra, como en forma de piojos, tú ves que tiene, muchos piojos, en la cabeza, o que le está sacando, piojos a alguien, y es para que te acuerdes, que está siendo bombardeada, su cabeza está siendo, atacada, con dardos de fuego, del enemigo, también, hay enviaciones, del enemigo, que vienen a tu vida, enviaciones de enfermedad, enviaciones, de diferentes clases, pero principalmente, de enfermedad, y tú lo ves, en forma de piojo, también, el señor, te lo muestra, para que sepas, que estás bajo ataque, ¿qué? Ví un mensaje, deja ver, vi un mensaje, que dice, ok, Katy, Katy Klops, es mi primera vez, aquí, ¿cómo saber, si el sueño, es de Dios? Todo creyente, tiene que, orarle a Dios, que le dé discernimiento, de espíritu, eso es lo primero, tener discernimiento, para saber, si un sueño, viene de parte de Dios, si viene de parte del enemigo, o si viene de parte tuya, si es un sueño normal, que viene por parte, de tu propia conciencia, también, a medida, de que estudiamos, las escrituras, a medida, de que leemos la Biblia, nos damos cuenta, vamos a poder, diferenciar, si un sueño, viene de parte de Dios, ¿por qué? porque el señor, nunca te va a mostrar algo, que vaya en contra, de su palabra, el señor, nunca te va a mostrar un sueño, haciendo cosas, que van en contra, de la palabra, y también, pasando tiempo, con Dios, a medida, de que tienes, comunión, que tienes intimidad, que busca la presencia, de Dios, pues vas conociendo, mejor, la voz de Dios, y ya tú sabes, cuando ese sueño, viene del señor, cuando es una revelación, cuando es un sueño normal, porque todos soñamos, hay personas, que sueñan, más que otras, pero no todos los sueños, no todos los sueños, van a tener, una interpretación, mis hermanos, denle me gusta, este video, denle me gusta, y los que no se han suscrito, suscríbanse, saquen ese minutito, de su tiempo, y suscríbanse, gloria a Dios, y denle me gusta, me dicen que, donde está, la carita feliz, o tres puntitos, no sé, porque yo no lo he visto, eso, alabanza, a Josmar, a Josmar Sifontes, desde Venezuela, soñé con los cielos abiertos, vi cuando las nubes se abrieron, y vi una plantilla, en el cielo, cuando los cielos, se abren, a favor de una persona, es porque vienen, bendiciones, viene la presencia, vienen cosas buenas, para la vida, de alguien, que camine bajo cielos abiertos, hay tiempos, hay temporada, donde nosotros, caminamos bajo cielos abiertos, y cuando un profeta, o tú ves en ese sueño, que los cielos se abren, es porque los cielos, están abiertos, a tu favor, o sea, no es algo literal, que tú vas a mirar, y vas a ver el cielo abierto, sino, que el cielo, realmente, se abre a tu favor, la presencia de Dios, camina contigo, y muchas puertas, en lo terrenal, son abiertas, a favor de tu vida, a favor de tu ministerio, a favor de tu liderazgo, eso es caminar, bajo cielos abiertos, no siempre, no siempre, una persona, camina bajo cielos abiertos, eso es como una temporada, la presencia de Dios, puede estar contigo, Dios, el Espíritu Santo, pueden andar contigo, pero caminar, bajo cielos abiertos, es caminar, bajo presencia, bajo guianza, y bajo bendición, cintia, cintia, cintia Ruelas, que es, que es soñar con perfumes, que te encuentras perfumes, el perfume contiene esencia, esencia, y el perfume representa, es la esencia de Dios, en nuestra vida, nuestra propia esencia, o la presencia de Dios, en nuestra vida, por eso sueñas con perfume, gloria a Jesús, porque la presencia de Dios, está contigo, por eso soñaste, que lo encontraste, bien mis hermanos, hasta aquí me ayudó el Señor, el día de hoy, tenemos que salir, tenemos que salir, vamos hacia la iglesia, yo estuve aquí, hice el esfuerzo, lo posible para, transmitir aunque sea unos minutos, porque esta luz, esta energía eléctrica, y hay una cuanta batalla, pero seguimos orándole a Dios, sigan orando por nuestro ministerio, oren mucho por mi familia, mis hermanos, oren mucho por esa actividad, delante del Señor, vamos a orar uno por los otros, en el nombre de Jesús, Dios bendiga a toda la gente hermosa, que se pudieron conectar, el día de hoy, el lunes vamos a estar orando en vivo, a las tres de la tarde, con la ayuda del Señor, vamos a estar elevando esos clamores, si usted necesita liberación, si usted necesita que el Espíritu Santo, lo bautice, pues conéctese en vivo, de los lunes a las tres de la tarde, sabemos que el Señor lo va a hacer, sabemos que el Señor se va a manifestar, grandemente en el nombre de Jesús, amén, que es rica pija, Dios te bendiga, alabanza, si alguien desea sembrar en nuestro ministerio, si alguien ha sido tocado por Dios, para sembrar, se puede comunicar conmigo, cuando culmine el video, voy a poner mi enlace de Paypal, mis hermanos, gloria a Jesús, y orando siempre uno por los otros, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén, querida Stephanie, muchísimas gracias por estar aquí, un beso, para ti y tu familia, en el nombre de Jesús, Dios me le bendiga a todos, Dios les guarde, y el lunes estaremos aquí en vivo, a las tres de la tarde, bye. ¡Gracias!